La 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 Pero vendrá el amor, vendrá el amor, vendrá Pero vendrá el amor, vendrá el amor, vendrá Han sido solo sueños pero un día despertarán mis sueños realidad Y entonces le diré yo ya sabía que ibas a llegar Felicidad Vendrá el sur, quizá el norte, nacional o con su pasaporte Si no viene hoy, vendrá mañana y si no cuando le den la gana Pero vendrá el amor, vendrá el amor, vendrá Pero vendrá el amor, vendrá el amor, vendrá Vendrá el sur, quizá el norte, nacional o con su pasaporte Si no viene hoy, vendrá mañana y si no cuando le den la gana Vendrá el sur, quizá el norte, nacional o con su pasaporte Si no viene hoy, vendrá mañana y si no cuando le den la gana Vendrá el sur, quizá el norte, nacional o con su pasaporte Vendrá el sur, quizá el norte, nacional o con su pasaporte